Les quería agradecer a todos por acompañarnos hoy Vamos a hacer el cierre del fútbol infantil Vamos a premiar a todos los chicos Bueno, le damos un muy fuerte aplauso a la categoría más chiquita del fútbol infantil Vamos por más adelante Nuestros peos Nos formamos como en el partido ¡Vamos Camilo! Bueno, todos nuestros fueguitos de arriba para la foto Muy bien, un fuerte aplauso para la categoría más chiquita del fútbol infantil ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!